Lunes 19 de marzo de 2018 Un nuevo programa del Poder Real Con el Dr. Gustavo Salle y el Dr. Enrique Viana Vamos a escucharlos Buen día, que tal amigos Bueno, precioso día después de El intenso Lluvia, un poco de temporal Que tuvimos ayer No podía ser de otra manera que el 19 de marzo Fuera un hermoso día Porque estoy cumpliendo 70 años ¿Por qué digo que estoy cumpliendo 70 años? Porque me llamó un amigo Y cuando le dije que cumplía 60 Me dijo que me encontraba muy deteriorado Entonces de aquí en adelante digo 70 Y la gente me dice ¡Qué bien que estás allí! Bueno, pero no, en realidad son 60 años ¿Y cómo comencé la mañana De mi cumpleaños número 60? Por supuesto, con saludos de mi señora, mi nieto Mi madre, mis hijos Pero inmediatamente Y para satisfacción personal Comencé militando Comencé concentrando frente a la casa de gobierno Con los escribanos Con los escribanos Contra la ley de esclavitud banquera Que votó un gobierno corrupto Un gobierno coimero A mí no me cabe la menor duda Que la oligarquía banquera internacional Coimió a esta asociación Para delinquir de traidores y payos Que no tienen ningún problema En entregarle a las fauces De los especuladores, usureros, narcotraficantes, banqueros A todo el pueblo uruguayo Entonces, con enorme satisfacción Con la misma fuerza que tenía Allá por la década del 70 En el 71 ¿Verdad? Cuando era un adolescente Y militaba como fundador En las bases del Frente Amplio Hoy, con 60 años Vengo a denunciar La traición de estos delincuentes coimeros Que como ninguno En la historia del Uruguay Han vendido la patria Al capital oligárquico internacional Delincuentes coimeros Que están en la casa de gobierno Lamento Que la asociación de escribanos Haya ido con una consigna De prorrogar la ley No, señores escribanos La libertad La libertad Ni se mendía Ni se pide prórroga Para conculcarla La libertad Se defiende con la vida Como la estoy defendiendo yo En este momento Jugándomela Diciéndole a esta manga De traidores Vendepatrias Que son coimeros Y delincuentes Diciéndole a muchos De los que hoy Están en el gobierno Porque treparon En base a los cadáveres De sus familiares Como es el caso Del presidente Del Frente Amplio Miranda Que es presidente Del Frente Amplio Merced a la muerte De su padre Que lo mató El imperialismo Al cual él está vendido Hoy No serías nada Miranda Trepaste en virtud Del cadáver De tu padre Michelini No serías nada Trepaste en virtud Del cadáver De tu padre Macarena Gelman No serías nada Trepaste en virtud Del cadáver De tus padres Y treparon ¿Saben para qué? Para entregarnos Entregarnos A los mismos Que mataron A sus familiares Eso se llama Traición Y como tengo 60 años Y fui testigo De esa traición Es que la estoy denunciando Y que salgan No hay problema Que salgan Nos encontramos Donde sea amigos Yo no voy a permitir Como viejo que soy Ya cerca de la muerte Que esta traición Se haga además Queriendo llevar Honor y moralidad Se llenarán de plata Coimeros Se llenarán De plata Delincuentes Se llenarán De plata Vendepatrias Pero no se van A llevar honor Se van a ir Con la indominia Se van a ir Con la Con el envilecimiento Con el mote De traidores Y coimeros Porque el que vende La patria A una A las corporaciones El que vende La patria A la oligarquía Banquera El que tortura En las cárceles El que tortura En el INISA Que vaya Que lo sé Que lo tengo Denunciado Esos criminales De esa humanidad Que constituye La actual coalición Que preside Fernando Miranda Perdón Perdón Rectifico Javier Miranda Rectifico Nada que ver Con Fernando Miranda Tienen que irse Con el mote De torturadores Tienen que irse Con el mote De criminales De esa humanidad Y muchachos Y muchachos jóvenes De feo Burocracia Del piche NT Ustedes son Cómplices También De vender La patria Ustedes Apoyan Toda esta Traición Ideológica Y con estos 60 años Se los voy a Recordar Siempre Me van a tener Que pegar Un tiro En la cabeza Para poder Callarme Mientras tenga Vida Voy a denunciar La traición De estos Coimeros Que presiden Actualmente La fuerza Política Y el gobierno Bueno Como verán 60 años Pero con mucha fuerza Buen día ¿No eran 35? No Yo dije Eran 70 Me llamó Un enfermero Y me dice Estás cumpliendo 65 No Entonces Estoy cumpliendo 70 Y la gente Va a decir Que bien Que estás Salto 70 No Vengo De la Concentración De los Escribanos Y Claro Bueno No se presentó La gente Del consejo De ministros Iba más tarde Porque Claro Cuando vos Sos traidor Enrique Cuando vos Sos coimero Cuando vos Sos delincuente Cuando vendiste La patria A la oligarquía Internacional Cuando le vendiste La patria A los que mataron A tus familiares Tenés miedo Claro Tenés miedo Andás con cola de paja Te das cuenta Y hace bien Tabarena Andar con cola de paja ¿Cómo no va a andar Con cola de paja? Si firmó Un contrato Coimero ¿Cómo no va a andar Con cola de paja Si es terrorista Estado? ¿Cómo no va a andar Con cola de paja Tabare Vázquez Si es un violador De los derechos humanos? Claro que tienen Que andar con cola de paja Y hacen muy bien Ahora Hay una cosa Los escribanos Se equivoca La asociación De escribanos Se equivocó No se pide Prórroga Para entregar La libertad Señores escribanos Ese es el viejo problema Que venimos denunciando Cuando lo que importa Mucho antes Que la libertad Es el bolsillo Claro Algunos creen Que la única libertad Que pueden tener Es la del bolsillo Y algunos piensan Y yo quizás pueda compartir Que con la libertad Del bolsillo Tenés muchas De las otras libertades Pero ese es el error Ese es el error No atacar Estas cosas Por donde hay que atacarlas Por lo que significa Como un cercenamiento Salvaje De la libertad Simplemente De la libertad De las personas La libertad De conciencia De las personas De hacer Lo que quieran Con el fruto De su trabajo Este Y Aunque parezca mentira Y es más reprochable Mucho más reprochable Que vos vas a coincidir conmigo En los profesionales Del derecho Porque se supone Que como profesionales Del derecho Lo primero Que tenemos que hacer Es defender la libertad Y los escribanos Con más razón Porque gracias A la libertad De contratar Existen los escribanos Que quizás alguno En algún tiempo Haya pensado Miren ¿Saben qué? Los escribanos No tienen razón De existir Porque son una especie De simbiosis Entre funcionario público Y este Más ahora Más ahora Más ahora Más ahora Por eso Se llaman Escribanos públicos Esa es su situación Ahora En ellos Y además Siempre me lo dicen Somos Somos casi Funcionarios públicos Y no nos pagan Por esa parte De funcionarios públicos Que tenemos que hacer Pero si lo sancionan Económicamente Si no cumplen No Por supuesto Por supuesto Entonces Lo que yo les indico Ustedes Si quieren sobrevivir Como profesión Lo primero que tienen Que defender Es la libertad Y cuando se trata De la bancarización Con más razón aún Ahora No será Porque también Hay poca memoria Y a veces Hay camisetas puestas ¿No? Muchas camisetas puestas Yo sé Lo sabemos El odio Visceral Que no sabemos Cuál es el origen Último Que Mujica Y Topol Aquí tienen por los escribanos Lo han manifestado Más de una vez Sí Bueno Entonces Frente a todas Esas realidades No somos capaces De ponernos la camiseta De la libertad Abandonar Yo siempre Hago esta expresión Gustavo Tú la conoces Hace mucho tiempo Si tú tenés La camiseta De un partido político Llega un momento Que te la sacás La doblás La planchás La colocás en el ropero Y esperás Al momento de las elecciones La volvés a sacar Y te la volvés a poner Pero mientras tanto Mientras tus libertades Están siendo cercenadas No te pongas la camiseta De ningún partido político En especial Cuando ningún partido político Está saliendo A defender la libertad Efectivamente No había Ni un Perdón Perdón No tengo que ser ingrato Estaba la diputada La diputada escribana Abogada Graciela Bianchi Sí Por lo menos Que yo conozca Estaba Graciela Bianchi Y demás Líderes de los partidos No Pero esto tenemos que ser claros Los líderes de los partidos No se quieren indisponer Con los banqueros Porque los banqueros Son los que ponen la moca En la campaña electoral Entonces ninguno Va a salir a decir Esto es esclavitud Para favorecer A los usureros A los especuladores banqueros Yo voy más Más directo todavía Más directo Y están de acuerdo Con la organización Están de acuerdo Están de acuerdo Con la banquerización Están de acuerdo Están de acuerdo Por más que alguno nos diga Algún amigo nos diga Que en voz baja Preguntan y hacen Muy bajito Muy bajito No tome discurso Pero están de acuerdo Con la banquerización Pero vamos a ser claros En un discurso político Inadecuado En un lugar inadecuado Como el que se produjo A partir de la convocatoria Del doctor Lacalle Pou En la Torre del Antel De ese tema no se habló No, no se habló para nada Entonces cuando los políticos Hay de temas que no hablan O que hablan en voz baja Es porque están todos de acuerdo Es porque en definitiva Piensan igual que el gobierno Es porque en definitiva Si fueran gobierno O si llegasen a ser gobierno Harían las mismas cosas Que el gobierno Quizás el problema adicional Que nosotros siempre colocamos En esa fórmula casi matemática Es que si llegasen a ser gobiernos Muy probablemente Alguna idea similar a esta De la bancarización Tendría a EBU parando la banca O parando Y al PIT-CNT parando el país El PIT-CNT y la FEU Prendiendo fuego el país Porque el PIT-CNT y la FEU No hay que olvidarse de la FEU No, por supuesto No olvidarte de la FEU Porque es la gente joven La FEU es La sangre joven Vendida Entregada Entonces tiene que venir Un viejo de 60 años A decirle Jóvenes de la FEU No sean entreguistas No sean traidores No se dejen manipular Por estos viejos poimeros Gustavo, ¿cuántas veces Viste muñecos colgados En la puerta de la universidad? No En el pasado Pero en el pasado ¿Cuántas veces? Bueno, por supuesto Si tuviéramos la máquina del tiempo Yo creo que sería muy bueno Volver a tener la máquina del tiempo Y retrotrajéramos O trajéramos aquellos muchachos de la FEU A los días de hoy Claro, muchos muchachos de la FEU De aquellos años Son los coimeros de hoy Son los jerarcanos Son los delincuentes de hoy Son los gente patria de hoy Bueno, pero ¿cuántos muñecos? ¿Abrío un muñeco con UPM? Otro con la bancarización Otro con las PPP Con las PPP Otro con la extranjerización de la tierra Otro con la ley de riego Por supuesto Entonces Todos esos muñecos ahora Son los objetivos que tiene la FEU Son los objetivos del PCHNT Son los objetivos de la izquierda Yo te digo más Para mí los muñecos Los tienen adentro de la Universidad de la República Y los están permanentemente acariciando Acariciando Sí señor Los están acariciando Efectivamente A ver, bien Enrique Vamos a la metáfora Acarician el muñeco de la extranjerización Acarician La FEU acaricia el muñeco De la bancarización obligatoria Que entrega de rehenes al pueblo uruguayo A los narcotraficantes, banqueros, usureros Tienen la privatización El muñeco de la privatización del agua Lo acarician Tienen el muñeco de las pasteras La FEU apoyando a los muchachos jóvenes de la FEU La sangre nueva dedicada a entregar el país A la reprimarización y la colonización Ustedes muchachos de la FEU No tienen sangre Tienen agua O leche Lechita tienen En lugar de tener sangre Y que quede bien claro Y me hago cargo Y cuando quieran discutimos muchachos de la FEU Miren que no hay problema Nos juntamos en la Plaza Independencia Estoy acusando a la FEU De ser cómplice Con la traición de la patria Que está haciendo el frente amplio El fraude amplio Igual que el PINCHNT Y vuelvo a repetir Cuando quieran Nos juntamos en cualquier lugar A polemizar de este tema Ya uno cuando llega a los 60 Ya está jugado No tiene problema Ya está más cerca del cajón Del bifito moro Que me da el cajón Con leche Con el capitoneado Fucsia Te digo por las dudas Enrique Cuando veas de Fucsia Y 10 coches además te digo 10 coches 10 coches 10 coches Pero con el capitoneado Fucsia No lleven 10 coches Y van a ir uno o dos nomás Por lo menos los choferes Por lo menos los choferes Ahí está Tenés razón Ya son 10 No bueno Gustavo Volviendo un poco A la realidad A la realidad Que golpea Que golpea Yo sé que tú venías también Con la misma idea De hablar un poquito De este tema Que por segunda vez Hay que reconocerlo El diario El País Pone en su titular De un domingo Creo que a partir De lo que ellos Producan semanalmente Que se llama ¿Qué pasa? La realidad De los Crímenes de lesa humanidad De los crímenes De lesa humanidad El terrorismo de Estado De las torturas Que se desarrollan En los centros De reclusión de adolescentes De básicos Vamos a intentarlo El presidente de la república Es el presidente Y tiene que estar Tando todo Y más cuando tiene un abogado Que lo denuncia ¿Cómo se llama a esta muchacha Que es abogada Que trabaja en la intendencia Que estaba contra la no a la baja? Ah, la de la patota Homo elego comunista Que se puso la remera A distancia de lo que yo digo Pero que no se acuerda Fabián Sí, que es tanto Que tanto Como el castor Además Tanto nos engañó Que tanto nos engañó Con el no a la baja Con el no a la baja Y le sirvió bastante El no a la baja Y trepó Trepó Le sirvió bastante Pero que ahora no No la siento hablar De estos temas Sí, yo tampoco siento A Rafael Mitterini Como lo decía antes Que tú estuvieras Que le mataron el padre No siento a Miranda Que le mataron el padre Y no siento a Macarena Que le mataron a los dos padres Entonces la pregunta es Muchachos Si ustedes treparon En función de la muerte De sus familiares Ahora que están en el gobierno Cuando se tortura Cuando se mata Cuando se tiene A un pueblo aterrorizado Miran para el costado Y tanta solidaridad Que pidieron en el pasado Y vaya que sí Le dimos solidaridad Y vaya que sí Le dimos solidaridad Recuerdo cuando se iba A gritar ¿Verdad? Liberar, liberar A los presos por luchar Entonces hay que gritarle Ahora Vázquez, Vázquez Deje de torturar Vázquez, Vázquez Deje de torturar Vázquez, Vázquez Deje de matar Porque por la omisión Del cumplimiento Del artículo 188 Numeral primero Que usted Lleva adelante Está muriendo Gente inocente Y ahora ya no solamente Mueren los uruguayos Ahora mueren los turistas Y ya no mueren En el borro Ya no es ajuste de cuenta Ahora está muriendo La clase media Es bravo Es bravo Hay que recordarle A estos muchachos Hay que recordarle Derechos humanos Y otra cosa Que hay que recordarle Señor militante Del Partido Comunista Fiscal General De la Nación ¿Derechos humanos Para el pasado? Fiscal Percivales Solamente con los ojos En la nuca Para el pasado? No, no Queremos al fiscal Percivales Percibiendo Estas torturas Yo lo quiero A Ricardo Percivales Constituido En las cárceles Y en el INISA Para comprobar Que el gobierno Del Frente Amplio El gobierno Del Fraude Amplio Es un gobierno Torturador Criminal De lesa humanidad No solamente Mal pasado Sí, hoy voy a defender Al doctor Percivales Hoy él no puede actuar La competencia legal Que le ha sido otorgada No le permite actuar Es más Llego al convencimiento Quizás Que ningún fiscal Puede actuar Y estoy absolutamente Convencido Que ningún fiscal Va a actuar Porque tiene que pedirle Permiso a Jorge Díaz Para actuar Y Jorge Díaz Por supuesto Que no va a investigar Los crímenes Del Frente Amplio De su partida Yo sé que vos hiciste En su momento Y es bueno que tú Porque fue antes Incluso Una denuncia penal Por estos problemas De adolescentes Que otra vez Se vuelven a reflejar Yo vengo denunciando Del 2009 La última lisa Del 2016 Ahí está Nosotros cuando éramos Fiscales de adolescentes Frente a la situación Que era pública Y notoria Que en su momento Fue descrita Por la propia doctora Por la propia licenciada Gabriela Fulco Presidenta del directorio De INISA Hablando Según Fulco Tienen que descolgarlos Para que no se ahorquen Sigue el hacinamiento De los menores En INISA El sistema De privación De libertad Jerarca acusa Sindicato Del INAU De cultura Del terror Menores Infractores Sufren una reclusión Trágica Todas esas afirmaciones Que fueron hechas En su momento Allá por septiembre Del 2016 Motivaron que nosotros Nos presentáramos Ante el juzgado De adolescentes De primer turno Que era el que estaba De turno En aquel momento Y solicitáramos Que se confiera El debido conocimiento Del juzgado Con competencia penal De todas estas afirmaciones De Fulco También solicitábamos En aquel momento Que se requirieran Informes Al Instituto Nacional De Derechos Humanos Y que se diera noticia De estas adaptaciones A la Suprema Corte De Justicia Al Poder Ejecutivo Y al Servicio Descentralizado Fiscalía General De la Nación Eso no terminó allí Volvimos a ratificar En su momento Este Varias veces Esas afirmaciones Volvimos a pedir Hubo informes Que confirmaban Del Instituto Nacional De Derechos Humanos Que confirmaban La situación De hacinamiento Y de tortura Y finalmente La última actuación Nuestra fue El 17 de julio Del 2017 Donde volvimos A insistir Habíamos hecho Algo parecido Unos meses antes Porque diversos Este Informantes Por ejemplo El integrante De Derechos Humanos De Derechos de Niños De la Organización De Naciones Unidas Jorge Cardona Concluyó Que en el Uruguay Hay centros de reclusión En los que se violan Los derechos humanos Con condiciones Que son absolutamente Inaceptables Que solo la existencia De la violación De la Convención De Derechos de Niños Que es imposible Que allí haya Algún tipo de rehabilitación Y de reinserción Incluso uno de ellos Llega a comparar La situación Llega a decir La sociedad uruguaya Permite las violaciones De derechos humanos De niños y adolescentes Recluidos Dice el experto Linau Llega a comparar En algunos de los casos Esas reclusiones Venía de Libia Con situaciones Que las considero Mucho peores Que en Libia Todas esas cosas Fueron puestas En conocimiento De quienes Tenían que actuar Juzgado penal Correspondiente Que debía actuar Instituto Nacional De Derechos Humanos Que reconoció La existencia De esas violaciones La Suprema Corte De Justicia El Mides Obviamente Es el ministerio Que tiene la tutela Sobre el INISA La Fiscalía General De la Nación Bueno Nada se hizo Todo fue silencio Y omisión Entonces Cuando uno hace Esas comprobaciones Tiene que llegar A la conclusión De que bueno De que acá Hay un plan deliberado Hay un plan deliberado Es decir Todo esto Que referimos Como tortura Como hacinamiento Como violación De los derechos humanos Como verdaderos Campos de concentración Donde un individuo Ingresa Y a las pocas horas Pierde su integridad física Y lo viola Exacto Lo penetra Exacto Bueno Es sistemático Cuando se reiteran Durante tanto tiempo Y no se actúa En consecuencia Es porque se quieren Y se quieren Con un discurso Mentiroso Porque yo recuerdo Todavía El discurso De Goyenech Y de tantos otros Llorando Gritando Pidiendo por el No a la baja Pero señores ¿Qué diferencia La situación Esta que denuncia El diario El país Que se viene Denunciando Desde hace tanto tiempo Que vienen Los expertos Internacionales Y la denuncian De una Situación De verdadera Imputabilidad Pero ya no solo De imputabilidad Que sería un aspecto Jurídico Imputable O no imputable Sino frente a una situación De rigores indebidos Como dice el artículo 26 De la constitución Enrique Y amigos Aquí hay una cosa Que es muy clara El Poder Judicial La Suprema Corte De Justicia Los cinco ministros De la Suprema Corte De Justicia Viven en el Uruguay Leen por supuesto El trabajo Excelente El trabajo De la periodista Del país Marquette Marquette Sí, junto con otro Compañero Ahí está Y por lo tanto Los cinco ministros Saben Perfectamente bien Que cuando llegas A un hogar Del Inisa Primero que te hacen Es violarte Y después vienen Las grandes palizas Y los grandes Atropellos A los derechos humanos Lo saben Lo saben Yo estoy acusando A la Suprema Corte De Justicia Estoy acusando A los cinco ministros De la Suprema Corte De Justicia Que desde el 2009 Que vengo denunciando Al Frente Amplio Como una fuerza Terrorista de Estado En el gobierno Han sido cómplices De todas estas violaciones De derechos humanos Porque no han hecho nada Es más Cuando van a las cárceles En visita de cárceles Ni siquiera entran A los pabellones Se quedan En la parte más segura Tenemos una Suprema Corte De Justicia Frente Amplista Ese es el problema Y entonces Claro Estamos como En la situación De la Alemania Nazi O la Rusia Stalinista Por supuesto Fressler ¿Verdad? El jefe de la justicia Nazi Durante el gobierno De Hitler Bueno Obviamente No iba a ir A A A Ni iba a ir A Bergen-Belsen A oponerse A las torturas Con respecto A los judíos Gitanos Homosexuales Comunistas Y todo lo que se le Cruzara Por adelante Por supuesto Que en la Rusia Estalinista Que no recuerdo Quién era el jefe Del poder judicial Ese jefe Del poder judicial Totalitario Como el gobierno Soviético Pero al servicio Del gran capital Extranjero Como es el del Frente Amplio No van a ir A analizar Y a denunciar Y a procesar Por los derechos humanos Y ahí tienen a Díaz Militante del Partido Comunista ¿Qué es lo que quiere hacer? Y me quiere agarrar Veteranos Coroneles Y meterlos presos ¿Para qué? Y para poder seguir Haciendo la propaganda De que son de izquierda Porque necesitan Viejos coroneles presos Para engañar a la gente Y decir ¿Vieron? ¿Vieron cómo tenemos justicia Por los crímenes del pasado? Pero los crímenes del presente No dicen nada Y de que mantienen La política económica De la dictadura militar No dicen nada Y que entregan más la patria Que lo que la entregaron Los militares No dicen nada Esta es la perversidad Que por supuesto Son muy pocos Los programas de radio Son muy pocos Los que se animan A decir estas cosas ¿Verdad? Por supuesto Que no va a ser la oposición Que parte está loca De la vida Por la entrega Que se le hace A las grandes corporaciones Porque siempre estuvieron Del lado de las grandes corporaciones Y nunca del lado del pueblo Pero bueno Es muy importante Porque para el ciudadano común El ciudadano común Se pregunta ¿Pero cómo? A ver Si Barquet En una investigación periodística Pone de manifiesto Todo esto ¿Cómo es posible Que los cinco ministros Inmediatamente No tomen cartas No tomen cartas en el asunto? ¿Cómo es posible Que el fiscal general No tome cartas en el asunto? ¿Cómo es posible Que el fiscal de turno No tome cartas en el asunto? Bueno, no amigos Es la justicia totalitaria La justicia del Frente Amplio Le vamos a mostrar Ahora con un ejemplo Cómo los jueces Y fiscales Frente Amplista Que tienen La camiseta roja Azul y blanca Tatuada Y la tienen tatuada En el momento Que están impartiendo justicia Defienden corporativamente Al gobierno del Frente Amplio Vamos a la camiseta Y venimos Bueno, amigos Primero que nada Agradecer la cantidad De mensajes Que están Llegando a mi celular Por el cumpleaños Número 60 Vamos a aclarar Que lo de No, lo de 70 Y lo de 35 Fue una chanza 60 Bueno, muchas gracias Y me van a permitir Que Este Sea a través De esta manera Es decir A través de los micrófonos De la radio Que Les esté agradeciendo Y no contestando Mensaje por mensaje Porque son unos cuantos Nosotros decíamos Antes de ir al corte Amigos Que Que bueno El fenómeno Que Enrique lo llama De la camiseta tatuada Del Frente Amplio Quiere decir Ese fenómeno De Ser partidario De una fuerza política En función de emociones En función de afectos Irracionales Irracionales ¿Verdad? Es decir De dogmatismos Está muy presente En En mucha gente Que sigue A esta fuerza política No obstante La traición Ideológica ¿Verdad? ¿Verdad? Extranjero Y vaya Como ejemplo El contrato Coimero Ro UPM El mejor ejemplo ¿Verdad? Que nadie Me puede decir Lo contrario Ni el propio Tabaré Baje Se anima a decir Que no es un Contrato Coimero Se ha callado La boca Nadie del Frente Amplio El presidente del Frente Amplio Gabriel Miranda No dice No, no es un Contrato Coimero Salles no tiene Las pruebas De la coima No, no Es un contrato Coimero Y es un contrato Coimero Para entregarle Sacarle al uruguayo ¿Verdad? Y darle A través de todas Las exenciones Y todo lo que se invierte A favor de Las ganancias De UPM Las de ganar A la oligarquía Financiera Extranjera Les decía Que Hay mucho Magistrado Que está Con la camiseta Puesta Y nosotros Vamos a dar Un ejemplo Los legisladores Los legisladores En los gobiernos Del Frente Amplio Se han caracterizado Por una terrible Mediocridad Hay mucho burro En la Cámara De Diputados Y en la Cámara De Senadores Y a mí me gusta Hablar clarito Después yo me aguantaré Las puteadas Que me manden ellos Y está Tendrán su derecho Pero hay muchos burros Y entonces sacan Leyes que son Un desastre Son un desastre Cuando esas leyes Son un desastre Como por ejemplo La ley 19.334 Que creó Dio un golpe De estado técnico ¿Verdad? Cuando se generan Esos desastres Los magistrados Frente Amplistas En la medida Que esas leyes Generan Un colapso total Buscan En forma Ilegítima En forma Antirepublicana Vulnerando La separación De poder Confundiendo La función jurisdiccional Con la función Legislativa Invocando La interpretación Buscan Corregir La burrada Y tratar De zafar Del zafarrancho Del desastre Que en los hechos Generaría Esa ley Si no tuviera La corrección Indebida Ilegal Inconstitucional Que hacen los magistrados Son actos Indebidos De protección Del gobierno Correcto Ahí está bien Arreglar Las macanas Del gobierno Arreglar Las macanas Del gobierno No pudiendo Hacerla Constitucionalmente Prohibido Exacto Vamos a hablar De una burrada Muy importante Cometida Por los legisladores Y no solamente Los legisladores Exacto Según lo declaran Los autores De la ley Como 70 Letrados 70 asesores Profesionales Profesionales Del derecho Lo dice El contador Espinosa Que es Que viene Que fue al parlamento Varias veces Por la Secretaría Nacional Para la lucha Contra el lavado De activos Y el financiamiento Del terrorismo El contador Daniel Espinosa Estamos hablando De la nueva ley De lavado de activos Es decir La ley que penaliza La conducta Del lavado de activos Que es la ley 19.574 Yo no tengo Más remedio Que cansarlos Un poquito Amigos Con la lectura Del artículo Porque es medular Que ustedes sepan Lo que dice el artículo El artículo 79 Comienza primero Con un título Que dice Derogaciones El artículo 79 De la ley Promulgada El 20 de diciembre Del 2017 Es meridianamente Clara En cuanto establece Derogaciones Es el título Derógase Los artículos 54 55 56 57 62 Y 63 Del decreto ley 14.294 El 31 de octubre De 1974 En la redacción Dada por la ley 17.016 Coma De 22 de octubre 1998 Ley 18.494 Del 5 de junio Del 2009 Ley 19.149 Del 24 de octubre Del 2013 Artículos 4 5 13 20 De la ley 17.835 De 23 de septiembre Del 2004 Los artículos 1 2 3 4 6 7 8 9 Y 19 De la ley 17.835 Del 5 de junio Del 2009 Ley 18.914 22 de junio Del 2012 Y ley 19.355 Del 19 de diciembre Del 2015 Artículos 5 6 7 8 9 10 Y 11 De la ley 18.494 Del 22 de junio Del 2012 Artículo 49 De la ley 19.149 Del 24 de octubre Del 2013 Y todas las normas Que se opongan A la presente ley Permítame Permítame explicarle Lo siguiente Le tuve que leer Todos estos artículos Y estas leyes ¿Para qué? Para demostrarles Que el legislador En este artículo Deroga ¿Qué quiere decir deroga? Mata Extingue Estos artículos Y estas leyes Y todas las que se contrapongan A esta ley Ahora ¿Qué pasa cuando en el momento Que legisla El legislador deroga Mata la ley Le quita eficacia La saca Del concierto de leyes Del derecho positivo vigente Las conductas Que están penalizadas Por esa ley Dejan de ser delito Dejan de ser delito Por lo tanto Hay que abrir las cárceles A quienes cometieron Esos actos Que por esta ley Dejaron de ser delito Y hay que Clausurar los procesos Anteriores ¿Por qué? Porque aquella conducta Que en el pasado Antes de la derogación Era delito Ahora no lo es Ahora bien ¿Qué pasa? Esta misma ley Crea Nuevos Delitos O iguales Delitos Que el que Acaba de derogar Entonces ¿Qué tiene que hacer El legislador? No puede matar La ley anterior No puede derogar La ley anterior No puede utilizar El verbo derogar Porque el verbo derogar Tiene un sentido Etimológico Y fundamentalmente Jurídico Perfectamente definido Que es el que le acabamos De dar El legislador Tiene que decir Modificase la ley Porque de esa manera Al modificar la ley Permanecer El delito El tipo penal Descripto En la norma anterior En la norma vigente No se produce La catástrofe De tener que abrir Las cárceles O clausurar Las causas Que están en trámite Es decir No muere la ley Como que hay Una Secuencia Un seguimiento En la penalización De la figura delictiva Ahora Gustavo Si me permitís Una pequeña aportación Sí Como bien tú dijiste Hay un desastroso error De técnica legislativa No debió Derogarse Debió modificarse O duplicarse La figura delictiva Ampliarse La figura delictiva O establecer Nueva figura delictiva Pero las otras anteriores No debieron derogarse Porque al derogarse Como bien tú dijiste Dejaron de obligar Murieron No hay delito Exactamente Pero Esa La técnica Legislativa Hay tres ejemplos Para mencionar De cómo El legislador Sapiente No este El sapiente Utilizó la técnica Legislativa Correcta Primer ejemplo Surge de las propias leyes Que tú mencionaste Claro Las leyes Sucesivas Esas Fueron modificando Introduciendo agravantes Introduciendo nuevos tipos Jamás derogando Técnica Legislativa Correcta Correcto Me daban otro ejemplo El otro día El contador Basigalupi Cuando Los legisladores Tenían mucho cuidado Estuvieron titubeando Si agregarle algún elemento Al abuso de funciones Porque eso significaba Derogar Los que habían sido Procesados Anteriormente Y tercer ejemplo La ley Correcta Más allá de que uno pueda Estar en desacuerdo Cuando la ley De género De violencia De género Duplica las figuras Es decir En el código penal Ya estaba la figura De violación Y ahora le incorpora Con otro nombre Una figura Que es muy similar A la de violación Porque lo que quiere Es hacer un cambio Más semántico Que de derecho De fondo Pero en todos Esos casos El legislador Tuvo la precaución De no derogar Porque si deroga Mata el delito Mata la ley Que contiene el delito Y por lo tanto El delito Deja de existir Para ese pasado Correcto Amigos ¿Por qué es importante? Ustedes dirán ¿Pero por qué Salle y Viana Viana y Salle Se detienen En este tema? Porque este tema Es un tema importantísimo ¿Por qué? Porque País endeudado País colonia Está condicionado Nosotros estamos condicionados Por los organismos Internacionales Inclusive Estos organismos Que controlan El tema del lavado Entonces Que el legislador Burro Haya derogado Y que abra Las cárceles Para los Lavados de activos Del pasado Con casos Muy importantes A los ojos Internacionales Es un evento Dramático Es una vergüenza Nacional Se dan cuenta No solamente Por el efecto Concreto De que por ejemplo Balcedo El mexicano Y una cantidad De... Esta ley Esta nueva ley De lavado de activos Tenía esencialmente Un efecto publicitario De decir Cumplir Miren OCDE Miren GAFI Miren Naciones Unidas Miren todos los organismos Internacionales Estoy haciendo las cosas De maravilla Exactamente Y entonces Cuando uno descubre Que por una técnica Legislativa Una burrada Pantosa Una burrada Desastrosa Provocan el efecto Contrario Es decir Uno a veces dice Que algunos se pasan De adulones Pero lo bravo Es que para Aún para ser adulón Hay que saber Hay que saber No puede ser burro No puede ser burro Ahí está Correo Si tú me permitís Yo me tomé el trabajo De buscar En los antecedentes Legislativos Que era lo que había Con respecto A este artículo En la ley Es el artículo 79 Aclaro En el proyecto Era el artículo 78 O sea Que este proyecto Ya venía Del poder ejecutivo Con la intervención De una cantidad De organismos Esa secretaría Antilavado La propia fiscalía General Todos habían intervenido En la discusión Parlamentar Incluso Vienen a intervenir Otros Entre otros Aunque te parezca Mentira El colegio de abogados Del Uruguay Mis amigos Y la cátedra De derecho penal Ninguno Se detuvo En este tema Pero en determinado Momento En el distribuido Están en el distribuido 13 Para los que lo quieran buscar 1391 Correspondiente A la comisión especial Con fines legislativos A partir de los llamados Papeles de Panamá Y jurisdicciones Y mirá Tiene un nombre largo La comisión La comparecencia De la Secretaría Nacional De la lucha Contra el lavado de activos Allí En esa sesión Donde presidía El senador Rubén Martínez Huelmo Y estaban presentes José Amorín Carlos Camí Y Enrique Pintado Y el contador Espinosa Daniel Espinosa Fue a exponer Una de las tantas veces Que fue a exponer En determinado momento Se plantea Este tema Dice el presidente De la comisión Martínez Huelmo Al final del proyecto En el artículo 78 Se establece Un cúmulo Enorme De derogaciones Me parece Me parece Que este proyecto Intenta ordenar Positivamente Todo el sistema Y dejarlo Allornado Porque cuando Fuimos a pedir Las referidas leyes Tuvimos que recurrir A un abanico Enorme De disposiciones Que tal Como señaló El senador Pintado Hace muy difícil Que se conozca el tema Y se pueda manejar Un seguimiento A cada aspecto Por lo tanto Este proyecto Hace muy bien Porque concentra Todo Y es muy moderno Y el senador Pintado Hice una acotación Que es digna De los anales De la historia Del parlamento Celebro esto Y estoy de acuerdo Con la metodología Quería tener la certeza Ya me lo contestaron De que no hubo Ningún olvido Porque los duendes De las imprentas Trabajan Y mucho Después tenemos Una especie De contienda Con los queridos abogados El señor El señor Senador Amorim No me deja mentir Que no son buenas Yo prefiero Que esté todo Transcripto Porque para atrás Es bastante engorroso Y podemos incurrir En algún olvido No hay problema Si actuamos bien Pero donde se deja Una ventana Los que actúan mal Aprovechan Y la transforman En una puerta En realidad Dejaron una banderola Inmensa Abierta Y se les coló Un elefante Por esa banderola Y el señor Espinosa Le contesta A estas acotaciones Está todo Es prácticamente Un párrafo Muy cortito Nosotros Tenemos certezas En cuanto a que El trabajo Fue muy serio Ya que participaron Más de 60 personas De distintos organismos Del estado Por tanto Creemos que se hizo Detallada Y concienzudamente Pero solo el tiempo Dirá Si estamos En lo cierto Bueno En el tiempo Le dice que no Que se mandaron Una burrada Total Porque derogaron En lugar De modificar Pero claro Tenemos los magistrados Frente a amplistas Que no quieren Que el gobierno Quede mal Que no quieren Que frente Al GAFI Se constate Semejante situación Y fundamentalmente No quieren El efecto El efecto Es abrir Las cárceles A quienes tienen Hipotéticamente Eventualmente Lavado de activos Y entonces ¿Qué pasa? Cuando en un caso Concreto En un caso Concreto Como abogado De una De una persona No podemos Dar el nombre Pero queremos Decir que no son De los casos Este Mediáticos De los casos Grandes Es un caso Pequeño De Presunta Colaboración Asistencia Al lavado de activos Nosotros Fundamentalmente Enrique Encuentra Esta Burrada Vuelvo a repetir Nos presentamos Ante el juzgado De crimen organizado De primer turno Y planteamos Planteamos La liberación De nuestro cliente Porque se había extinguido El delito Porque además La jueza Cuando invoca El procesamiento Que lo hace Ahora Después De la ley 19.574 Se remite A la vieja ley Es decir Invoca Para procesar A mi cliente A nuestro cliente La ley Que estaba derogada Entonces nosotros Presentamos Un escritito Muy corto Diciendo que El artículo De la ley Que tipifica El delito Indilgado Por la señora juez Está expresamente Derogado Por el transcripto Artículo 79 De la ley 19.574 Promulgada El 20 de diciembre Del 2017 Ya está Doctora Usted invocó Un artículo Invocó Una ley Que no existe Que murió Que está enterrada Ahora bien Cuando nosotros Interponemos Esta solicitud La jueza Emite Una sentencia Se llama Sentencia interlocutoria ¿Y qué hace La jueza? Dice Bueno, no, no Pero en realidad La vieja tipificación Sigue Con la nueva tipificación Es decir Le da Retroactividad Penal A la nueva ley Y ultraactividad Y ultraactividad A la muerta Es decir No tenían Cómo solucionar El tema Porque ¿Cuál es el problema? Vuelvo a repetir El problema Es el término Derogar Esta interpretación De la magistrado Solamente Puede darse Si el legislador Dice Modificar Pero si el legislador No dice Modificar Ni el juez Ni el fiscal Pueden venir Con una goma O venir Con un blanqueador Y ponerle Arriba De lo que dijo El legislador Modificar Porque eso Se llama Interferencia De poderes Eso se llama Avasallamiento De la función Legislativa Eso es un abuso Eso es un abuso De funciones Sale El juez De la función Jurisdiccional E ingresa Avasalla Inconstitucional E ilegalmente La función Legislativa Es como que pintado El juez Es como que pintado Venga a procesar A mi cliente Al juzgado Y diga No, ¿sabe qué? Lo tiene que procesar Porque me equivoqué No pintado Usted tiene que estar En el parlamento Ahora, si usted Elegisla mal Mala suerte Y una cosa importante Amigos Cuidado 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 Con los que salen A decir Ah, son Tecnicismos De los abogados Por supuesto Son Tecnicismos Y en todas Las actividades Profesionales Tiene que regir El tecnicismo Porque si un Neurocirujano No se atiene A la Lex Artis Al tecnicismo De la neurocirugía Podés quedar Mal para toda tu vida O matarte Y si el Legislador Legisla mal Y no tiene Técnica Bueno Se producen Estas consecuencias Entonces Cuidado Cuidado Con los superfluos Por utilizar un término Este Lo más Benigno posible Cuidado Con los superfluos Que ya Estos abogados Se agarran De los tecnicismos Si señor Porque en todos Los órdenes De la vida Hay que ser Prolijo Responsable Técnico Y aplicar A mejores técnicas Que nos equivocamos Por supuesto Que nos equivocamos Soy el primero En decir que he tenido Grandes errores Ahora eso si Después que se produce El error En todo caso Aceptarlo No tratar De enmendarlos Por vías Inconstitucionales E ilegítimas Si no Y el que comete error Paga por las consecuencias Y el que comete error Paga por las consecuencias No valen los bomberos Que vengan a salvarlo A salvarlo del incendio Exactamente Exactamente Y por qué hay bomberos Porque está filtrada La filiación política Porque quieren salvar Al gobierno Porque creen Que la Suprema Corte De Justicia No se tira Para dentro Del INISA Y bueno Porque están salvando Al gobierno Porque no quieren Constatar Porque creen Que los magistrados En este caso Buscan Hacerle decir Al legislador Lo que el legislador No dijo Bueno Lo dicen llanamente Porque están queriendo Salvar al gobierno Porque si no Tienen que dejar libre Porque claro El ejemplo De nuestro cliente Va a cundir Ya esta audición Va a cundir Entre los profesionales Habrán aquellos Que hasta si se quiere Por la camiseta puesta Ya no Es un disparate Porque murió Pero nació enseguida La otra Sí, sí Justamente El reconocimiento De la muerte El reconocimiento De la muerte Es el reconocimiento De la extinción Del delito Nació la otra Sí, correcto Nació la otra Pero la otra No se puede aplicar Para el pasado La que nace No puede aplicarse Para el pasado Ya lo hemos explicado Ya lo hemos explicado Y hay que ser bien claro En ese sentido El legislador No puede ir a buscar Y llevar preso A una persona Que cuando actuó Actúa amparada Por la ley Cuando usted penaliza Una conducta Cuando penaliza Una conducta Penaliza para el futuro Si había una ley Semejante Idéntica Fenómeno Usted lo que tiene que hacer Señor legislador Es modificar Lo dice Claramente El artículo 15 Del código Penal Vayan al artículo Número 15 15 del código penal Y van a ver Que ahí se aborda El problema De la eficacia De la ley penal En el tiempo Y hay toda una Toda una literatura Abundante Al respecto Que por supuesto Después nosotros En el recurso Que hacemos De la interlocutoria Que no nos hizo lugar A la libertad Y a la extinción Del delito La ponemos de manifiesto Y que es muy técnica Y por supuesto Sería aburrido Para ustedes Pero Que quede claro Algunos de esos autores Dicen que cuando se produce Una derogación De estas características En realidad Lo que se hace Es indulcar Absolver Es decir Lo que venimos diciendo Determinadas conductas Que eran delitos Dejan de ser delitos Y el individuo Queda absuelto Indultado No cometió Ese delito Que ahora se creen Nuevas figuras Que incluso Se parezcan Sean casi idénticas No lo son Pero sean casi idénticas En su redacción Eso va a regir Para como tú bien dijiste Para las conductas De aquí en más La ley fue promulgada El 20 de diciembre Del 2017 Y pese a eso Ha habido El caso que tú mencionaste Procesamientos Invocando la ley derogada Lo cual es un disparate Si En el En el Hay casos Inclusive Hay dos tipos De magistrados Un tipo de magistrado Que se dio cuenta Del error Y en la vista Trató de enmendarlo Trató de hacer Un arreglo de conciencia ¿Verdad? Queriendo Bueno Darle eficacia retroactiva A la nueva ley Y ultraactiva Es decir Que el muerto Siguiera respirando Como un fantasma Como un fantasma Un caso muy importante En el cual El fiscal Seguramente Y el fiscal general Que estuvo en el caso Que fue el que habló Frente a la prensa Se dieron cuenta Del error Que había cometido El legislador Y entonces En la vista fiscal Trataron de enmendarlo De la mejor manera Eso se llama Conciencia de la sin razón Conciencia de la sin razón Y otros magistrados Que me parece Que es el caso Que yo estoy exponiendo Que se dieron cuenta Con el planteamiento Que hace la defensa Y allí Bueno Allí traen Al proceso La nueva ley Que no la habían invocado Para nada Es decir Hacen una modificación Del procesamiento Original Además hay una circunstancia También Que pesa No debería No debería pesar Pero que pesa Que es la siguiente Gustavo Después del 20 de diciembre Quien procesa Por una ley derogada Está procesando mal Está procesando Y si está procesando Con prisión Está mandando preso A alguien indebidamente Indebidamente Es una privación Indebida de libertad Exacto Es una privación Indebida de libertad Por supuesto Que va a generar La consiguiente responsabilidad Que la va a pagar Todo el pueblo uruguayo Que ya sabemos Que en cantidad De organismos estatales Por procederse De esta manera Los gastos Que se tienen Para reparar A las víctimas Son enormes Aquí el error Fue un error Legislativo Que quede bien claro Ya está Derogar Es un verbo Con un alcance Específico Muere la ley Extingue El delito Si en el mismo Si en la misma ley Nace ¿Verdad? Un delito Aún idéntico El legislador Tiene que tener La precaución Y la técnica De poder De no utilizar El verbo Derogar Y si el verbo Modificar Y esto es muy importante En el fondo De todo Hay un mal Mucho mayor Que es el siguiente Muchos de nuestros Legisladores No digo todos Pero muchos Esta ley fue votada Por unanimidad Vamos a empezar por ahí ¿No? O sea que El buzón Pasó 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 Por todas las tiendas Por decirlo de alguna manera Pero muchos de los legisladores Y en especial Los legisladores del gobierno Se creen que legislar Es hacer cualquier cosa Y para legislar Hay que seguir Determinadas reglas Mirá Determinadas reglas Que hacen a la ciencia Del derecho Determinadas reglas Que hacen A por lo menos Leer la constitución Una vez cada tanto Enrique Esto es todo consecuencia Del nefasto Sí, correcto El nefasto Me refiero a Mujica Que ahora se va a reunir Con el Con el otro nefasto Coimero Ladrón De Lula De Lula De Lula ¿Verdad? Que sigue engañando Al pueblo uruguayo Vistiéndose de progresista Cuando entregó Todo el país A la coima De Odebrecht Y otras coimas más Bueno Pero el nefasto Implementó la tesis Lo político Por encima De lo jurídico Y aquí En estas vistas fiscales Y en estas resoluciones Judiciales Está lo político Por encima De lo jurídico Un nuevo avasallamiento Al Estado de Derecho Y otra cosa importante Amigos Que queremos Destacar Que En realidad Esta Esta burrada De los legisladores La descubrió Fundamentalmente Enrique Y que no ha habido Hasta el momento Ningún colega Que la haya utilizado Por el momento No ha habido Ningún colega Es muy probable Que a partir de esta audición Es muy probable Que a partir de este caso Curituridencial Que vuelvo a repetir No es ninguno De los mediáticos Algunos colegas Se aviven Y comiencen a plantear La tesis Del doctor Vian Y del doctor Salle Bueno amigos Será entonces Hasta el próximo Lunes